Vamos a ducharnos y marchar para cenar por ahí Voy a grabar el pospartido Ah... ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo pospartido, eh ¡Uy, qué poco arte! Estoy debajo, un paisano ¡Uy, qué poco arte! ¡Qué poco arte! Acabó su pospartido A ver Dejad like, suscribiros, activad comentarios, tal Bueno, ¿qué queréis que os cuente? Perdimos 3-1 contra el Cádiz ¿Mereció? ¿No mereció? Aquí ya que cada uno en comentarios se explica y lo que tal Yo creo que merecimos perder Yo creo que merecimos perder porque jugamos peor Pero sales con la sensación de que te... No sé, no quiero decir que nos robaron Porque no nos robaron en sí No fue determinante el penalti que pita al árbitro Pero es que al recibir, no sé 30, 40, 50 mensajes Y de ellos, más de la mitad son de gente del Cádiz Que hoy estaba siguiéndome en Instagram y Twitter y tal Diciéndome que no hay penalti, joder Y que me lo diga la gente del Cádiz Es que casi como... como que me ofende Más Tobía que el hecho de que sea o no sea penalti Ay, el bar, el bar, el bar, el bar Había unos buenos en mi pueblo Había unos cuantos en la nueva, había buenos bares de aquella Unos cuantos, vale, cojonudos todos Todos de aquella, eh Todos, y podía cantarse Y podía cantarse, no, cantaron bien o bien en el estadio Que hay que verlo para la gente del barrio, chaval Vaya como anima Me gustó el estadio, me gustó como... Como trabaja ahí la peña Pero bueno, vamos a concentraros Antes de nada, tengo que, pues, evidentemente Agradecer a todos los que hoy me saludasteis Me pedisteis fotos, hablamos de fútbol Eh, bueno, incluso hubo un suscriptor que Esta se va para Asturias La Cami del Cádiz, eh Me estuvo buscando toda la mañana para darme la camiseta No lo vi ahora aún del partido Habíamos quedado allí delante de la puerta Para, bueno, para saludarlo otra vez y eso Pero no lo vi Y bueno, pues nada, esta lleva para arriba Del partido, pues qué queréis que os diga Creo que hicimos un tiro a puerta Además del gol Un tiro de Yuka El equipo, pues sí Bueno, corrió Tuvo el balón Tocamos mucho De nuevo Mariño, Marvaliente A Borja Borja, Marvaliente A Mariño Y tampoco llega un peligro eso Eso tampoco te lleva a ganar partidos Creo yo, no sé Lo que hay que hacer es decir a la portería A la del otro portero A poder ser Sí, tuvimos el balón Por momentos Pero el peligro lo llevó el Cádiz Ya en un trabucazu Que hizo un paradón mariño en la primera parte Un paradón de la Virgen Y luego, pues, en un córner Pim, pam La primera vacunada No vi resumen, ¿eh? No pude ver resumen Porque no lo subió nadie, Tobía No hay disponibilidad No sé La jugada del VAR Yo no la vi No la puedo interpretar Solo me fío de lo que me dice la peña Y de momento hay bastante más gente que me dice Que no oye penalti A gente que... Bueno, de hecho nadie me dijo que era penalti ¿Vale? Entonces, bueno Primer gol En un córner Tracatrá La caraja, la de siempre Segundo gol Molinero Trocotro Luego marcó Borja López En un gol que también fue una chatarra Porque fue un córner que sacábamos Rebotó por ahí Y fue de empujada Y luego ya el tercer gol El penalti este Que se sacaron ahí de la chistera Además, un penalti Que se perderían tranquilamente Cuatro minutos De partido Entre que tiró de penganillo Fue a mirar Tal y cual Cuatro minutinos se perderían Y yo no sé cuánto añadió Pero creo que añadió cinco O sea que, bueno Si me dices que pierdes cuatro de VAR Y que añades uno Con todos los cambios Con los goles Y todo esto Bueno, pues Oye, si está bien así El árbitro muy malo ¿Qué queréis que os diga? El árbitro fue muy malo Porque puede ser que haya perjudicado Un poco más al Sporting Puede ser que fuese un poco Con más mano dura A Jurjevic nada más empezar Ya nos clavo amarilla Bueno, Jurjevic Es que ya no voy a hablar De nombres del Sporting No voy a hablar de jugadores individualmente ¿Vale? Porque ya hay Hablar siempre de lo mismo Y ya Es que me aburro a mí mismo Si digo eso ¿Sabes? O sea, otra vez volver a empezar Que sí, sí Que corre, lucha, no sé qué Vale, pues nada Cierto es que el único tiro a puerta Fue de Jurjevic A ver qué más os cuento Dejadme pensar un poco Eh, tanto de bajón Bastidia de hacer estos vídeos Perdonad, chavales Que quedé sin batería En resumen, el partido ¿Mereció ganar el Cádiz? Sí ¿Ganó el Cádiz? Sí ¿El árbitro fue una mierda? Sí ¿El Sporting mereció perder? Sí No creo que haga mucha más falta Que os cuente yo aquí mi vida Otra batería que puse Me está parpadeando ya De que está sin batería Tengo al mariscal ahora en la ducha Voy a darme una ducha yo también Porque Hoy pateamos muchísimo Hoy anduve toda la ciudad Como quien dit ¿Tendréis el vlog? El domingo Creo que el vlog del viaje Lo tendréis el domingo Porque Mil kilómetros en coche, chavales Entonces yo mañana Por la mañana Si todo va bien Grabaré con una anomesa Algo de fútbol Pondremos luego rumbo hacia arriba Entonces hasta el domingo No podré ponerme con toda la edición Y con toda la movida Otra cosa que no me gustó Fue que al acabar el partido Nos tienen allí Pues como Diez minutos Esperando que se vacíe el estadio O sea Tuvimos tomando cerveces por fuera Con la gente del Cádiz Eh No hubo problemas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir dos juntos? ¿Otra vez? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué va a pasar? A ver ¿Qué va a pasar? Que porque perdamos Vamos a destrozar el estadio Venga, ping Que me estás contando Anda Por cierto El estadio me flipó Por fuera espectacular Y por dentro Muy, muy, muy guapo Muy bien Muy bien el estadio Top El Cádiz Lo que sí que os digo Que tiene una pinta de equipo de primera Pero importante Tiene una pinta de ascenso Guay Tiene un margen de puntos de la hostia Y además Jueguen bien Y tienen gente muy, muy activa Pues nada Muchas gracias Like por los cambios de batería Qué espectaculares que estoy haciendo Tres baterías llevo para este vlog Madre mía Tampoco oye que te estoy hablando mucho Que nos vemos en próximos vídeos Que nos vemos en próximos pospartido La semana que viene Numancia en casa Próximo viaje Real Oviedo Tartiere Bueno, viaje entre comillas Bueno, viaje entre comillas no Porque echaremos nueve horas o diez Para ir al partido Pero Cádiz Cádiz Estás de bien conmigo Y oye Qué suerte para lo que queda de temporada Excepto para la vuelta en el Molinón Que seréis todos Muy bien recibidos allí Con los brazos abiertos Si queréis cruzar ahí Españita Ahora voy a ir para la zona ahí Para el casco antiguo A tomar unos cervecines Y cenar algo A ahogar un poco las penas En pescaíto frito Un abrazo grande Si recordad No hagáis caso De lo que diga el bar El bar Está equivocado Está muy equivocado el bar Ya robé yo